Guapo, la skin de Sion, tío Ya ves, eh, la de Bolli es la hostia, eh Míralo Está guapísima, eh Mira, mira, mira la skin de Bolli Ponte a baggearte, por favor Si, la verdad es que la skin de Sion es la polla, tío Como la pollísima No perdáis la cabeza Tenías que decirlo, ¿verdad? Esa es la única cosa Coño, joder, que susto me ha dado, hostia Han hecho hell What? A por esta, qué pollas No, cuidado, cuidado Tengo la W, AP No Que se lleva la primera sangre Fue para allá, papito Buena, buena Q Joder, tengo que flashear y todo La Morgana muere, la Morgana muere Voy Vamos, hostia, todos a full, chicos ¡Vamos! ¡Boom! Les ha salido de puta madre, ¿a que sí? Vamos, ahora ayudadme, chicos Joder No, ni mierda Me han hecho el saludo, pero Es alto guapo, ¿qué pasa, gente? Aquí estamos con Bolly y Jungla, chicos Habéis visto lo que acaba de pasar Mastrías y de 1 no sé en la descripción Joder, si es que no me han dejado ni hacer el saludo Los cabrones Joder 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 41PH Hostia Que Dark ha pillado 4 marcas De Elite Joder, no, no jodas, tío, ¿en serio? Sí, ha pillado 4 marcas de Elite Hostia, Jack Ya ha borrado Déjame 2 minions CABRONS E Corea ni invade 100% La IKP El tema es que mi Q al máximo quita 200 de daño Que? Que Que me asusas oído Que Que te stunea La de A mi los cabrones me han quitado La pasiva Pero bueno, ha sido gordo Dos assists, quieras que no Aguata bomb Es que no me llega a pagar Uy Que cojones, morgane y 3 What? 3 ADC o que? No, los dos supo No, pago en el item de supo Pues habrán equivocado No se yo si esto va a salir Pum Ostia Corre 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 Cuño Guay La Poder Vale ahora si Vale ahora no Me cago en la Ostia, voy a hacerme los lobos tambien No mierda perdí el gordete Por tanta pelea que hubo aqui Ah que son españoles Corean invade Vale si, España O no Ostia no la había leido Ostia Que buen Por eso traigo a boli y jungla más que nada Porque me lo habéis pedido bastantes ya A boli y digo bueno Además boli ahora se está jugando más en jungla que en top Encuentro porcentaje de play Así que Al final no he mirado a base Mejor un poquito La puntita no más wey Me gustaría ir a Es que es un asustador tío Bueno es que si le gastamos la pasita No está farmeando Voy por detrás Hay un puto coming Vamos métete niño métete Run No es que no ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué? Voy a bajar a este Está super alto Hostia puta DC que tengo Un saludo Eliezer, David, Ignacio, Geo Muchas gracias Me está bien chicos Una pregunta cuando los saludo ¿Qué te salude? O es que hay varios Brian Es una opción Mejor hay varios No saluda a todos los Bryans No saluda a Proax Chicos está el Drey Cap Vamos a por el Drey Vamos a por el Drey Vamos a por el Drey Que habéis pulsado la línea Vamos a Drey Vamos Jamues Ay puto coming Ay puto coming Pero ir empezando lo cabrones ¿Quiere hacerle esto al Drey? Que cojones Que guapo Es el baile Me va a tener que pillar esa esquina Al final Toma dragoncito Wintop Wintop Oye Estena Eso es muy malo Nos farmea con la Q Tío Ay yo que estoy Estaba probando A mi que me cuentas Tío Vamos 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 Ha hecho flash y heal Perfecto chicos Si la verdad es que Son bastante malillos ¿No? Los que nos han tratado ¿De dónde coño salir? Lo he visto muy claro Esa Q Como yo si Bross Ay 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 Mira Mira esta Un saludo a Emanuel Un besito a Lorena Un saludo a Cristian Buena Yo quiero nivel 6 Para Hacer un chuchu En las líneas ¿Un qué? Chuchu Interesante Vale Vale Si se van a hallar y total Punta julia no me están haciendo Y no me van a hacer Tan 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 Que vaya A su Pues me voy a hacer Cuchilla negra Vale Podemos ir a por Malza Pero intenta quitarle la pasiva Buah Tiene ulti eh Aquí hay un guard Aquí hay un guard No No No, no, no No lo veo yo O sea Voy a romperlo yo eh Tú también Dark Puto amo Jajajaja Esta se siente hoy ¿U? Es Juju Nueva pose del Kamasutra 100% real No fake Jajajaja Muchas gracias Maxman Es el... Ey Neil ¿Qué pasa? Vamos a guardar esto Ese, ese tú Ok Se nos queda atontado Aquí el blue con mi eh Se queda ahí dando vueltas tú Se nos marea loco Venga aquí guapo Venga aquí guapo Cinco cargos que yo Venga aquí guapo Venga aquí guapo Pam pam Bueno vamos bien Yo al menos voy 0-0-3 A ver si me queda alguna kill Que me hace el blue Un nivel 6 Saludos Joaquin Saludos Joaquin Pide la para el rey de Kamu ¿Qué? Que la kill Que la pides para el rey de Kamu Que la pides para el rey de Kamu Que la kill Que la pides para el rey de Kamu Que gracioso Me estoy acojonando eh Aunque parezca que no Me estoy acojonando eh loco Por dentro Muy por dentro Estoy yendo a top eh No lo necesito pero vale Está la florecita roja no? Si es por matarla Si es por joderle más aún Oye aquí hay igual Joder Ya Ni... Vale Kata va por detrás Un momento entonces No puse Karen Deja que puse Verdad Voy ya eh Kata Ehhh Vamos ya Go Vais hecha Puto Joder Putazo Perra Por aquí guapo Por aquí guapo Por aquí guapo Oye Dark Últimamente te veo mucho con Katarina Te estás haciendo... Joder Últimamente Últimamente Más bien siempre Sin más Coño Me come mierda Me come mierda Corre osito corre Pero si es malo tío Mira cuantas cargas tienes Vale tío Deja de decirlo coño Ya nos hemos enterado todos tío Tranquilo Ya nos hemos enterado tío Vale pues ahora está Uy embot Uy embot Ña 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 Es que sé que me encanta como se queda el blueaito tonto Jajaja Eh... Mirad cuanto no tiene la vine Va a hacer más tonto que... Que esa asco tú Lo has pillado no? Jajaja Eso lo he pillado Oh bueno Se nos está haciendo como Isma No se ha hecho un Isma No se ha hecho un Isma ¿Qué en serio? No se ha hecho un Isma Es justo lo que iba a decir Jajaja Eh mira Cata Vamos a por ella Mira Cata Vamos a por ella Mira Cata Mira Marza Vamos a por ella Cata No se lo quería decir Hay puto coming Quita puto No se ha matado No se ha matado Venga loco No se ha matado Yo ahí aguantando la W para echárselo al final Que cuando menos vida más quite y tal Y me la roba el carro ¿En serio? Que asco das Puta Uy veina Ayy Ese tercer básico loco Que pena Que pena tío Nooo Muchas gracias Emanuel Por el follow Nasusme Que si no hacía flash y ya está Tú chicos dragón Que es el infernal además eh Voy Vale eh Nasus está por ahí Pa' aquí guapo No por dios no Voy a usar este y vamos a dragón Vale Masimizamos luego la Q Oh oh No me lo haría el ma base La verdad Que no se llega Joder, Dios. ¿Puedes hacer flash? Yo creo que le he matado si hacía flash, pero nada. Sudo de gastar el flash. Pauna, Queen, que... Pero... Bueno, nada. Vamos a otra. This is mine. This is mine. This is mine. Drac, ¿sabes qué te voy a hacer? Esto. Me encanta esa mierda, tío. Coño, ¿qué has pillado a la otra? Vale, justo. Vuelta. Al dragón, al dragón. Ese es nuestro, chicos. Aguanten, caid. Uid. Pero vete a ayudar al otro. Pues nada, tomad por culo. Estoy yendo. Puto, si aún como ha sudado de cata. Te quedas sola. Alone. Cuidado, tío. Cuidado, 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 porque... Joder, no se hace. Y ahora... Joder, y ahora no me puedo hacer el look. Muchas gracias. A mi. Corre. 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 Corre, osito, corre. Corre. No, ya no me sirven. Se han cajado. Joder, ha funcionado el look. Eeeeeh, ee, 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 ee. No tengo pasiva, si no me he metido a Fug, vale, chao, joder, si es una mierda, me puedo meter un mordijo a la torre, tío, vale, no, no es bueno, es lo que molaría, nada, me esperabas que tengo 3300, tú. Es que trae un de la que pueda, vale, ¡pum!, leñazo, ese, ese todo. Me salió a Dani. Bueno, es que armadura tampoco te creas que, la verdad, porque son los apes, bueno, nada, pero la vez del muerto me mola. Saluda a Martín, saluda a TheGamer. Te caro, ¿a qué es eso, tío? ¡Dios! ¡Vamos, Kata, tío! A ver si se hace que es ya la puta última ulti y deja de usar a Kata, ya están los huevos de que use siempre a Kata, tío. Cansa ya. Saluda a la cara. ¿A dónde va, Nasus? Exploto, sí o no. Esplote. Yo exploté de él. Nasus está yendo a mí, Nasus está yendo a mí y... Eso era bien. Vamos a comer, ahora mismo con un mordiquito, mordiquito, mordiquito. Un muslitito de pollo. Una amaldita. Una amaldita. mordidita dame el red, dame el red que hace? ay dios mio joder que no me sigo una puta kill bueno llevo una que asco tio esto es una mierda dejame el red pues si ya tienes uno ya y que? pues no quiero que lo tengas me gusta jaja me gusta esa eh bien doble piiii doble para el oso amoroso ya esta ahi esta a dar abrazos chicos a dar abrazos abrazos y besos bueno me encanta invasiva como va curando mira chicos asi se tira torres con sion si acariciandola no? coño tu no vale joder cabrones no pero que hace jamuel oh menos mal menos mal que he echado el flash y le he metido la w2 tio y todo por mirar las gilipollas de sion acariciando la torre me cago en la ostia joder en serio es hipnotico eso pasa por intentar salvar a gago jaja puto dar jaja donad un euro para un gago menos sin que jaja y por un ataque a mi cura tambien no le pase un saludo a arzuzcaya un saludo a martin no quiero param parapan me voy a esperar para la coraza tio que mierda partida tio enseri pues estamos ganado de paliza por eso me tiao.. pero tan bestia que esto es aburrido de cojones tio me cago eh si quieres me pongo yo a fedear a lo bruto eh me cago por eso el de yo youtube WTF joder 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 brutos bichos que ahora le va a decir al equipo que mire en el directo da igual dice somos pro puto dark hombre da igual que lo ponga no si tal solo para ver los cooldowns de no pues a ver donde esta pues ya se yo y tal vamos 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 mi ulti ahi entre todos prum 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 pues no porque no yo uy coño me cago la puta bichos dejadme en paz maldita eres fresco es que no me puedo meter a ver ya vengo vale joder pero donde vas alguien se le fue la pinza joder me activo la ulti al final yo soy la hostia pero mañana que queria ver rayitos en mis manos corre a grapes joder corre a garen caquete la torre yo te doy apoyo de aqui te doy un abrazo uy me pasaste el sida cabron me lo llevo drake chicos drake oye y me encanta cuando le tiro la ulti a uno y me robas la kill a uno y me robas la kill a uno y me robas la kill a uno un besito cuando hago eso un saludo a federico un saludo a jogan un saludo a juan donado 2 euros por un saludo mas sin direxia ay 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 uy coño no suscribid ay dejame tanquearme a mi no quiero pero coño chaval que soy un oso que te queres mira 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 esto mira esto mira el transformer vamos transformer coño que haces aqui como tu ademas moriquito rico ha sido la bestia mira se ha quedado bugueado mira Ale chicos se ha quedado todo quieto me encanta tranqui yo te ayudo aaa gilipollas gracias tio muy amante jodete jodete un saludo a Ale pan 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 oh coño ese ese todo boom vamos kata adios kata no 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 Uy Ven aquí 3 Help me Help me Puto Fuck No se he visto a que ataque no se donde coño se metio y fue como Bueno pues me meto yo tambien Joder la venda a mi Tiene una diana asi en el pecho Joder de verdad Lo escucho así Exacto Parampampam Que комп scorn Correcto Eso es idein mesmo Pero no tanto como canon Me voy a pillar el rostro espiritual Que necesito regeneracion Y me esta poniendo mal socially Pero no me Muchas gracias a Power, que no te lo hice antes por el follow. ¿Es verdad cuántos followers tienes en Twitch? No lo sé, la verdad es que no. Pues ni puta idea. Muchos. Tiene 2000 o 1000. No creo que no, muchos. Le acabo de hacer un counter a Marta Estoy yendo, eh papi, estoy yendo ¡Vamos, Sion! ¡Vamos, Sioncito! ¡Hasta luego! Bien, le bajé, le bajé Dios, que mira eso, tío, que asco ¡Mi ulti! ¡Toma, tome! ¡Oh, oh, oh! ¡Lol! Pues me he quedado una green solo ¡Sí, da! ¡Ay, no me arriesgues la espalda, por favor! ¿Dónde va Kata? ¡Adiós, Kata! Un placer Un besito, Sandra Seguramente le ha saltado al minion Al que yo lancé Vamos a terminar ya la partida porque, madre mía Vale, yo tanqueo Hay un combo en la botlane que mola bastante Que es Sion y Lissing Y si le tira al aqua minion ¡Joder, con este mierda no hago una mierda! Ahí ya está Joder, bueno, tío ¿Dónde vas, Kata? ¡Muérete, muérete! ¡Perra! ¡Perra! Tío, me siento useless con esta Kata No molas, tío No molas ¡Vamooos! ¡Ya se ve ahí! ¡No! ¡Ven! ¡Coño! Le metió la E ¡Fuck! Y encima murió ¡Mierda! Salva a Malta y muere ¡Voy para allá, eh! ¡Vamos! 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 ¡Que cabrón! ¡Silencio! ¿En serio? ¡Lol! ¡Qué joder! ¡No me has partido el bicho! ¡Ven aquí! ¡Silencio! ¡Ole! ¡Ven aquí, pongo! Morgana, ven, va ¡Va! ¡Bum! ¡Triple! ¡Ven aquí! ¡La cuadra me da a mí que no, eh! ¡Run! 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 ¡Pringao! ¿En serio? ¡Te jodiste! ¡Eso es el karma, tío! Que lo sepas ¿Karma de qué? Un saludo a Luis, un saludo a Ronnie, creas ¿Qué dicen estos? ¡Sube la YouTube! ¡Noooo! ¡Estoy yendo! ¡Noooo! ¡Escapado! ¡Joder! ¡Bueno, ya! ¡Estoy yendo! ¡Pam pam pam! ¡Param pam 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 pam! ¡Ah, pero ahora que tengo la pasión a de Ronnie! ¡Wow! ¡Y si, dije lo de maestras y ruedas a la jericción al principio! ¡Que siempre se me olvida! ¡Me lo recordo! ¡Coño! ¡Me lo recordo en su... ¡Vamos, Sion! ¡Run! ¡Run! ¡Pum! ¡Joder! ¡No me dejes darle mordisquito a nadie, coño! ¡Quiero darle mordisquito! ¡Mordisquito, coño! ¡Sí, es una mierda! ¡Pues nada! ¡Se quedó sin mordisquito! ¡Saco a alguien, eh! ¡Alguien! ¡Saca a alguien! ¡Vamos, dale, 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 dale! ¡No! ¡Coño! ¡Joder! Vale, termina ya, por favor. ¡Joder! ¡Sí, se aloce! ¡Cuánto... ¡Cuánto cadáver, chicos! ¡Morida ahí! ¡Morida ahí! ¡Cuánto cadáver, tío! ¡Puto Sion, tío! ¡Me encanta eso! ¡Cómo huele esa mierda, tío! ¡Oh, sí, nena! ¡Oh, sí, nena! ¡Oh, sí, nena! ¡Me se farmó un minion, este! ¡Qué guapo! ¡Quieres as-kill, tío! ¡Quieres as-kill! ¡Un saludo a Terbi! ¡Hola, YouTube! ¡Un saludo a TuMeni! Pues nada, chicos, esto ha sido un placer. Ya sabéis, si os ha gustado el like, si no os ha gustado el dislike, dejadme en la caja de comentarios qué os ha parecido el gameplay. Y hasta el siguiente. ¡Adiós! ¡Dale like o un Sion Mecha aparecerá bailando debajo de tu cámara! ¡Diciendo así, nena, sí, nena!